Música Cuando abrimos la puerta justo ahora en NAPTE al lanzamiento de Ecoavise Studios, que lo presido yo directamente y que es Ecoavise incursionando a los mercados internacionales, a las plataformas, a las empresas de premium content. Ahora también como Ecoavise Studios abrimos la puerta a que vengan a Ecuador a conocer nuestro país y los recursos técnicos que podemos ofrecerles para producir series a menor costo y con mayor diversidad geográfica y en escenarios que no se han visto. Tenemos un estudio totalmente disponible de mil metros en Quito, con todo armado, más toda la infraestructura técnica, digamos, de cámaras. Estamos también trayendo a nivel humano, que es muy importante para manejar ese tipo de proyectos, personas que han liderado proyectos de Fox para Telemundo y, bueno, la tecnología pues también, ¿no? La tecnología de punta que requiere, en 4K. Por lo tanto, estamos equipados para hacer algo de calidad. Música